¿Qué es el Nery Domínguez? Ayúdenme un poquito, Pablo. ¿La Encina? Ahí está. La Encina, Wanderers. Siempre hablo con la Encina. A ese Nery, quiero yo, porque después se nos va escapando. Se nos va de las manos, voy en central, ya consagrado, todo el mundo pidiéndole autógrafos. Imaginamos, si es tu primera... Buenas tardes, Nery. Buenas tardes, no, la verdad que... Como decís vos, la primera parte del año estaba en la local, ahí... Jugando en Molinas y... De un día para el otro estoy en la pretemporada y bueno, después de todo lo que pasó de la mitad de año para adelante. Vos tiempos atrás habías hecho ya una pretemporada. Después nos te citaron en la próxima. Y ahora esta. Cuando comenzaste la pretemporada, ¿te imaginabas lo mismo que la primera vez? No sé si me tendrán en cuenta, la pretemporada la hago. Sí, como decís vos, me tocó en 2011 hacer la primera pretemporada con Juan Pizzi y... Bueno, después me toca volver a la inferiores. La segunda, la de verano, no pude hacerla. Y bueno, después tenía la expectativa renovada con Russo y bueno, por suerte... Hice la pretemporada y después ya pude pelear un puesto, digamos, en el plantel. Ya pertenecer al plantel que era lo que yo quería, que no había tenido la posibilidad. Después, bueno, se va dando y... Se puede dar o no. Gracias a Dios me tocó ir al banco a la primera fecha y después estar ahí. Siempre entre los 18 y peleando un puesto. ¿Qué recuerdos tenés del Chino Lorenti? Recuerdos tengo los dos campeonatos que logramos. El día a día que hemos compartido en la ciudad deportiva, lo que me ha enseñado. Me dio el lugar para jugar en la local cuando prácticamente no tenía posibilidad de jugar. Y como te decía recién, no tenía chance de pelear un puesto en el plantel profesional. Y bueno, muy agradecido por el lugar que me dio y bueno, muy contento porque gracias a él pude mantener la competencia y bueno, después ir al plantel de arriba. Cuando convertís el primer gol, ¿qué pensaste? Porque realmente, bueno, debutás en primera, jugás con todas las expectativas que puede tener un chico que nunca había tocado el sete de Arroyito en lo que se refiere a una primera división. Y convertís el gol. Me imagino la alegria, pensaste mil pasas a la vez. Sí, sí, la verdad que, bueno, ya en corriente, me toca entrar y tan rápido hacer el gol y que sea tan importante para lograr los tres puntos. La verdad que fue increíble, se me cruzaron muchísimas cosas en la cabeza. Momentos malos, momentos buenos, todo lo que la luché y bueno, mi familia, mis amigos. La verdad que, inexplicable lo que sentí en ese momento y bueno, después me había propuesto hacer un gol en el Gigante y se me dieron las últimas dos fechas. La verdad que, increíble, no tengo palabra para explicar lo que sentí en ese momento, la verdad. Bueno, chateando un poquito, hablando por Facebook, yo te comentaba lo de ese partido y te decía que tenía la grabación. Me dijiste, si tenés el partido completo, mejor. Y yo te dije, pero, ¿cuál es un partidazo, Nery? Me dijiste, sí, no, es un partidazo. Pero me faltó el gol. Pero lo que se hace ahora es que es mejor en primera. Sí, bueno, bienvenido, sí, yo no soy de hacer gores, pero mientras sirva para el equipo, está bárbara. Ese día con Newell, todavía tengo esa espina de que me quedó los 48 minutos y no la pude meter. Ese ha sido muy importante ganar para nosotros y bueno, no se dio. Pero yo con hacer un buen partido y rendir al equipo, me conformo. Gracias.